O haces que el perro sea listo o... ¡Morty está castigado! ¡Ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Vaya! Esta vez sí que me has puesto entre la espada y la pared, Jerry. Bueno, Raffles, ¿cómo se llamaba? Snuffles. Snuffles, la patita. ¿Rueda? Ve al baño. ¡Ni de coña! ¡Bien! Ahora sí que has triunfado, Jerry. ¡Disfrútalo! ¡Vamos, Morty! ¡Disfrútalo!